Hola a todos, bienvenidos a otra clase de inglés. Mi nombre es Elisa. En este video vamos a hablar del presente perfecto en inglés. O sea, ¿cómo decir este tipo de frase en inglés? Te he estado esperando. Ella nunca ha tenido una mascota. ¿Has aprendido algo en este canal? ¿Qué tienen de común estas oraciones? Tenemos el verbo auxiliar haber, e, a, as, más el participio pasado, estado, tenido, aprendido. En este video van a aprender a decir estas y muchas otras frases parecidas en inglés. Pero, antes de empezar, muchos de ustedes me han preguntado sobre clases privadas de inglés. Por eso quiero hablarles un poco sobre el patrocinador de este video, italki. Italki es una plataforma de aprendizaje de más de 150 idiomas. En esta plataforma puedes encontrar profesores de inglés que te pueden ayudar a dominar el idioma sin importar en qué nivel estés. Hay profesores expertos y certificados con experiencia diversa, listos para darte clases particulares desde la comodidad de tu propio hogar y a la hora que más te convenga. Todo lo que necesitas es conexión a internet y una cámara web. Les voy a mostrar cuán fácil es. Por ejemplo, si quieres aprender inglés, aquí puedes elegir entre un montón de profesores expertos. Todos tienen un pequeño video presentándose para que los puedas conocer un poco mejor antes de reservar una clase con ellos. Hola, mi nombre es Ariana y estoy esperando a ayudarte a que te seas confiante y fluente en inglés. No solo eso, la plataforma tiene filtros para reducir tu búsqueda y encontrar los resultados que más te convengan. Digamos que quieras un profesor que también hable español, solo haz clic aquí. También puedes modificar tu búsqueda para ajustar los precios y el tipo de profesor que necesitas. Si quieres mejorar tu inglés para tu trabajo, para prepararte por un examen o para practicar en conversaciones, aquí encuentras de todo. italki no solo te conecta con profesores de inglés, pero también te permite practicar inglés completamente gratis con personas como tú que también están aprendiendo inglés. Gracias a plataformas como italki puedes aprender inglés y conocer a gente de todo el mundo, no importa dónde te encuentres. Si tu resolución de año nuevo es aprender inglés, comienza hoy mismo. Regístrate en italki completamente gratis siguiendo el enlace en la descripción de este video. La suscripción es gratis, solo pagas por las lecciones que quieras tomar. No pierdas la oportunidad de ganar hasta un año de lecciones en línea gratis. No solo eso, si te registras también tendrás la oportunidad de ganar muchos otros premios, incluyendo cupones, para ayudarte a reducir tus gastos mientras aprendes inglés. Ahora sigamos con la lección de hoy. El presente perfecto. ¿Por qué lo usamos? Lo usamos para crear un enlace entre el pasado y el presente. Cuando la acción se inició en el pasado y continúa en el presente o tiene alguna relevancia en el presente. El presente perfecto en inglés se forma usando have o has y el participio pasado del verbo. I have, you have, he, she, it has, we have, they have. Usamos have con los pronombres I, you, we, they y has con los pronombres he, she, it. Es muy común usar contracciones y decir I've, you've, he's, she's, it's, we've, they've. ¿Y qué del participio pasado? En español tenemos las terminaciones hado o ido, estado, hablado, leído, aprendido, pero no siempre. También hay verbos irregulares como dicho, hecho, visto. No siempre terminan en hado o ido. En inglés también tenemos verbos regulares e irregulares. El participio de los verbos regulares es igual que el pasado simple. Terminan en e, de. Con los verbos irregulares no queda otra que memorizar las tres formas del verbo. El presente simple, el pasado simple y el participio pasado. Ahora que sabemos todo esto, practiquemos con oraciones en frases afirmativas, negativas e interrogativas. Ellos han llamado muchas veces. En inglés. Han llamado. Podemos contraer they have y decir they've called. Called es el pasado participio de call. La negación. They have not called many times. They have not called many times. Para hacer una negación ponemos not entre el auxiliar y el participio. Podemos contraer have not y decir haven't. Haven't. They haven't called many times. Y como preguntamos, ¿han llamado muchas veces? Have they called many times? Have they called many times. Para hacer una pregunta invertimos el orden del sujeto y el auxiliar. ¿Cuál es la diferencia entre el pasado simple y el presente perfecto? Usamos el pasado simple para hablar de cosas que pasaron en el pasado. Que ya pasaron. Y el presente perfecto para hablar de cosas que pasaron en el pasado. Y continúan pasando en el presente o en un periodo de tiempo que aún no ha terminado. Una manera fácil de entender todo esto es dándonos cuenta que hacemos lo mismo en español. Viéndolo de esta manera. Digamos si digo They have called many times last week. Ellos han llamado muchas veces la semana pasada. No tiene mucho sentido, ¿no? En español diría Ellos llamaron muchas veces la semana pasada. En inglés también diríamos They called many times last week. Last week, la semana pasada, ya pasó. En este caso sería mejor usar el pasado simple. Queda este. They have called many times today. They've called many times today. Han llamado muchas veces hoy. Sí tiene sentido porque el día aún no ha terminado. Sigamos con más ejemplos. ¿Cómo dirías en inglés? He hecho todo lo posible por aprender inglés. He hecho. I have done Todo lo posible podríamos decir my best. My best. I've done my best to learn English. I've done my best to learn English. Done es el participio pasado del verbo to do que quiere decir hacer. I've done my best to learn English. ¿Y qué has hecho? What have you done? What have you done? What have you done? No he hecho nada. No he hecho nada. I have not done anything. I haven't done anything. I haven't done anything. ¿Cuánto tiempo has estado estudiando? How long have you been studying? How long have you been studying? How long have you been studying? Been es el participio pasado de del verbo to be. El verbo ser o estar. I am. I was. I have been. Estoy. Estaba. He estado. Ahora, ¿cómo dirías? He estado estudiando desde mediodía. He estado. He estado estudiando desde el mediodía. Since noon. I've been studying since noon. I've been studying since noon. Aún no hemos comido nada. We have not eaten anything yet. We have not eaten anything yet. We haven't eaten anything yet. Eaten o eaten es el participio pasado del verbo to eat. Comer. Ya hemos comido. We've already eaten. We have already eaten. We've already eaten. Sigamos con más ejemplos. ¿Alguna vez les has dado dinero a tus amigos? ¿Alguna vez les has dado dinero a tus amigos? No. Nunca les he dado dinero. No. Participio pasado de to give, dar. Ella nunca ha tenido una mascota. Participio pasado de have, el verbo tener. Todos te han estado esperando. Todos te han estado esperando. En inglés. Everyone has been waiting for you. Everyone has been waiting for you. Everybody has been waiting for you. Everyone, everybody has. La gente ha sido muy amable conmigo. La gente ha sido muy amable conmigo. People have been very kind to me. People have been very kind to me. People have. People have been. Me parece interesante como en español todos es plural. Todos son. Pero en inglés, everyone es singular. Todos son. Todos han. Everyone is. Everyone has. Y gente en español es singular. Pero people en inglés es plural. La gente es. La gente ha. En inglés, people are. People have. No decimos people is. Decimos people are. Si aún no te has suscrito y quieres continuar aprendiendo inglés conmigo, por favor, hazlo ahora mismo. Nos vemos la próxima. Adiós.